Como si de dioses se tratase, los alados gobernaban sobre todas las criaturas vivas y las usaban como esclavos. Los esclavos sufrían terribles abusos e injusticias. Su ira se convirtió en una llama de furia. Entonces una ráfaga de quinto sopló por todas las tierras, esparciendo la llama hasta formar un fuego infernal. El viento era el emperador Díaz. Siete encarnaciones de dragones servían al emperador. Su valentía empujó al pueblo a levantarse en armas. Así empezó la guerra de los dragones. Fue una guerra dura. Tanto humanos como alados fueron heridos y regresaron a la tierra. Tras un largo periodo de sufrimiento, fueron los humanos los que conquistaron el futuro. La era de los humanos había empezado. En la astronomía, una luna que nunca se pone no puede existir. ¿No puede existir? Así es. Las estrellas viajan por el cielo a lomos de los vientos del tiempo, pero a esa luna no le afecta el tiempo. Nunca se mueve, ni de día ni de noche. Por eso la llaman la luna que nunca se pone. Al cabo de 108 años, cuando la luna que nunca se pone se vuelve roja, un hijo de la luna desciende a la tierra para llenar el mundo de santa felicidad. Es un poema de antaño que narra el destino que nos trae la luna. Sin embargo, lo que realmente nos trae es la llegada de la destrucción y el miedo en la persona del monstruo negro. ¿El monstruo negro? ¿El monstruo negro? ¿Por qué un demonio y no una bendición? ¿Qué significa? El misterio está aún por resolver. El árbol divino es el árbol de la vida. Toda la vida procede de este árbol divino. En los comienzos, la nada llenaba el mundo. Entonces, el creador Soa descendió de los cielos. El árbol divino es el árbol divino. Cuando tiene el árbol divino, se ha contestado el árbol. Él y sus seguidores crearon el mundo. Al final, Soa sembró la semilla en la tierra. La semilla pronto creció hasta convertirse en un gran árbol. El gran árbol dio 108 frutos. Y varias formas de vida surgieron de los frutos maduros. Así se crearon 108 razas para llenar el mundo de vida. El árbol de la vida completó su papel. Pero la historia dice que sigue protegido por el sello de Soa. Había siete dragones guerreros en la leyenda de la guerra de los dragones. Los dragones pasaban por ser la encarnación de los dragones. Con los dragones a su lado, los dragones lucharon con valentía. Sin embargo, en la era en que la leyenda era la final, los alados lo dominaban todo, incluso a Dios. Dios hizo caso de las plegarias del dictador Melba Flama y le concedió el poder supremo, pero abusó de su poder. Las tierras de San Gloriano Imperial fueron calcinadas por el fuego del Dios y quedaron hechas cenizas. La rabia y la tristeza del pueblo alimentaban la causa de los dragones. Sin el poder del Dios, los alados perecieron y nuestra era, la era de los humanos, comenzó. A partir de entonces, Dios flotó en el cielo. Y durante once mil años, han estado protegiendo el mundo como la luna que nunca se pone. ¿Por qué lo creó el Dios, el monstruo negro? Aparece en varias leyendas, como un demonio que se revela contra el Dios y lo devora. Una plaga maligna que renuncia a la paz en el mundo. No, el Dios es la luna que nunca se pone. La luna que nunca se pone. Se vuelve roja cada 108 años. Es una señal de que un heraldo ha sido enviado a la Tierra. Al heraldo nosotros lo conocemos como el Hijo de la Luna. Cuenta la leyenda que el Hijo de la Luna revive a los dioses de la Tierra y purifica el mundo. El monstruo negro lo aborrece, lo odia y lo desprecia y mata al Hijo de la Luna. Este triste karma es interminable. El Dios permanece para siempre en el cielo y el mundo queda sumido en un caos eterno. El Dios permanece para siempre en el cielo y el mundo queda sumido en un caos eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!